Sean bienvenidos a este vídeo, vamos a hacer un nuevo proyecto de una casa minimalista campestre en Minecraft, acompáñenme, vamos a ver, vamos a escoger un buen terreno, un buen lugar, vamos a usar la magia de Minecraft, vamos a flotar por arriba de los árboles para tener una visualización completa, ok, que esté un poco más plano, aquí muy regular, muy bien, vamos a, tenemos una visual de 360 grados hasta por arriba de manera esférica, vamos a empezar a construir y a rellenar por aquí, me gusta este terreno, escarbamos por aquí, para qué, vamos a escarbar para nuestra cimentación, con permiso, no hay que maltratar a los animales, acuérdense, los animales, los necesitamos todos para, es parte de nuestra presencia humana, vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos, vamos a hacer nuestra cabaña o casa campestre, a las cabañas también se les llama casas campestres, son las casas habitación, pero en zona no urbana, en el campo, vamos a los materiales, me gustó mucho la diorita, vamos a usar tablones de roble, vamos a usar tablones de abeto, vamos a usar tablones de abedul, si necesitamos materiales regresamos por ellos, vamos a poner bloques, ok, perfecto, bien, ahí están nuestras vacas, nos están observando, totalmente inofensivas, nos dan leche todo el tiempo, con la leche se fabrica queso, excelente, para eso las necesitamos por ahí, muy bien, vamos a hacer nuestro firme a un metro del nivel del terreno, como relleno en lugar de tierra, porque la piedra es mucho más resistente, más pesada, no se hunde tan fácil, bien acomodada, sirve de piso, hagan de cuenta que es como el concreto premezclado, que es el concreto premezclado, concreto premezclado es una mezcla de arenas y cementos, que se obtienen con técnicas muy específicas para construir y moldear como nosotros queramos las formas, por ejemplo pueden echar concreto premezclado en una botella y el concreto agarrará la forma de la botella, en este caso la piedra ya la podemos cortar nada más, no la podemos moldear, somos escultores, somos arquitectos y vamos a construir nuestra casa, tenemos un firme, ok, debemos darnos prisa porque el sol está poniéndose casi en lo alto y debemos de apurarnos, vamos a empezar a construir con roble, vamos a hacer muros de roble, fuimos al bosque y le dijimos a nuestro amigo el árbol que nos permitiera usar su madera, amigablemente él no la cedió y la promesa es cuidar el resto de los árboles, no incendiar, no maltratar, no rayarlos, no marcarlos, no cortarles sus brazos que son sus ramas de forma indiscriminada, solamente podarlos para que crezcan muy alto, muy bien, tenemos aquí, a mí me gusta mucho en lo personal el sol sale por allá, vamos a dejar una puerta aquí, vamos a dejar una puerta aquí y vamos a dejar una ventana aquí arriba, muy bien, prosigamos, vamos a poner más bloques para seguir levantando nuestra casa, nuestro proyecto, verlo terminado, bien, vamos poniendo bloque sobre bloque, muy bien, bloque, sobre bloque, vamos a usar la magia de Minecraft y flotamos, ojalá y pudiéramos hacer eso en la vida real pero no podemos flotar, aquí en Minecraft si lo podemos hacer sin ningún problema, quizás muchos de ustedes como yo en algún momento hemos soñado que volamos, ven, Minecraft cumplió ese sueño, entonces tenemos una altura de 1, 2, 3, podemos ya empezar a pensar a poner nuestro, nuestra cubierta, podemos darle otro nivel más pero creo que así está bien, vamos a poner ahora nuestro techo plano de abeto, vamos a poner abeto, Minecraft nos da la prestación, la habilidad de poder volar y eso es algo impresionante, muy bien, tenemos ya nuestra cubierta plana totalmente, perfectamente bien diseñada, ok, aquí vamos a abrir una ventana, perdón, una ventana, muy bien, ventana vertical, si quieren podemos hacerlo más amplia, perfecto, aquí tenemos nuestro lugar de resguardo, nos estamos basando primeramente en firme, muros y cubierta, podemos continuar con la forma inclinada, aquí ya depende de cada uno de ustedes como le quieran dar la forma, vamos a usar otro tipo de madera, en este caso el abedul, vamos a ver la combinación de colores, color café, piramidal o escalonada, como gusten llamarle, ok, tenemos aquí la forma que queremos darle de dos aguas, perfecto, cuando llueva, el agua no nos inundará, porque tenemos losas inclinadas, las cuales hemos dispuesto de una forma que no permite encharcamientos, aquí afortunadamente las caídas no son mortales, en la vida real, lamentablemente sí, se nos está haciendo, ya se nos hizo de noche, vemos, vemos esa preciosidad de luna, vean, vean los reflejos, como baña de luz todo lo que poco a poco va tocando, impresionante, los programas de renderizado más costosos, apenas si logran esto, desde que conocí este programa me ha fascinado tanto, que aquí despierta uno todas las ideas creativas, por eso estoy en modo creativo, para diseñar las dosas de tres aguas, como se verían en la realidad, se ve algo impresionante, y tenemos una perspectiva aérea, de nuestra casa, de dos aguas, en medio de un llano, ya no tenemos que sufrir las inclemencias de la noche, podemos estar perfectamente resguardados ahí, y lo demás sería manejar un entorno, perfectamente bien diseñado, bien proporcionado, ahí en esa casa podemos tener una cocina pequeña, un sillón y una cama, es todo lo que necesitamos, el baño procederemos a construirlo más adelante, ahorita lo que nos ocupa es la casa, y para todos los diseños debemos de tener contemplado un proyecto integral, se llama integral, porque sirve como una rama de un árbol, precisamente, es el tronco, que es el proyecto, y las ramas son los servicios, la cocina, son las terrazas, y las van ligando todas, por eso se llama integral, y viene de integración, entonces, un proyecto perfectamente bien definido, campestre, de dos aguas, ¿qué les pareció? Muy bueno, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden hacer proyectos mucho mejores y más grandes, en los próximos videos vamos a realizar proyectos cada vez más grandes, pero necesitamos entender primero, cuál es el origen y las bases, escogiendo primero, el terreno, las vistas, la salida del sol, la puesta del sol, y aquí la luna, se ve excelente, no tengo palabras para describir, tenemos un llano bastante grande, a nivel de vista normal, vamos a ver la perspectiva a vista normal, nosotros en arquitectura conocemos tres vistas, vista normal, que es esta, vean la perspectiva que nos da, perfectamente, esta es vista normal, vista, perspectiva semi-aérea, o vista de pájaro, ¿verdad? Esa es la vista de pájaro, y la vista aérea, que yo le considero totalmente aérea, es como si estuviéramos dentro de un avión, y que estuviéramos, o un helicóptero estuviéramos volando, a través de nuestro proyecto, desde arriba, es una vista, para ver todo el conjunto, y precisamente se llama un plano, plano de conjunto, porque se aprecia todo el entorno, los jardines, las terrazas, en este caso, por cuestiones de tiempo, no podemos desarrollarlo, pero lo vamos integrando poco a poco, y lo vamos a hacer en los próximos videos, claro que sí, les recuerdo que estoy en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, síganme, únanse a mi Discord, hay sorpresas para todos, de Minecraft, arquitectura, aquí podemos complementar más, con permiso, con la piedra que seleccionamos, hay una gran variedad de piedras, ustedes pueden seleccionar la que más les gusten, a mí me gustó esta, y me parece que da una buena textura, y andamos trabajando de noche, pero no importa, tenemos mucha pasión, mucho entusiasmo, y el tiempo se nos va, en la vida real así ocurre, vamos a extender un poquito más esto, y lo agregamos, todo perfectamente bien, muy bien, y tenemos nuestra casita, ¿qué les pareció? lo demás es arreglo de jardines y todo, me dio mucho gusto realizar este proyecto, me siento satisfecho, pero, podemos esperar, fíjense, a que termine la noche, y podamos apreciar la luz del sol, y vean, vean, ese amanecer, vean como los rayos del sol, atraviesan a través de los árboles, como lo iluminan todo, vean, esto no lo van a ver en ningún otro video, solamente aquí, la madera tiene poco índice de reflexión, por eso no brilla tanto, pero, vamos a, hacer otra casa, donde, vamos a tener más texturas, vamos a poner las ventanas, las puertas, unas escalinatas, aquí, unos barandales, estaría muy bien, unas plantas con flores, jardinería, pero por cuestión de tiempo, estamos diseñando, y eso lleva un proceso, les agradezco mucho haber visto este video, siganme en mis redes sociales, suscríbanse a este canal, que seguiremos subiendo videos y contenido tan interesante como este, y disfrutenlo, muchas gracias.